Y la Fundación Nacional Cubana Americana celebró este fin de semana en Keybiscayne, en el sur de la Florida, su 32º Congreso que contó esta vez con la participación de opositores procedentes de Cuba. Con paneles y conferencias, la Fundación Nacional Cubana Americana reunió a figuras de Estados Unidos y Cuba con un solo propósito, buscar una transición pacífica en la isla. Vamos a incrementar nuestra ayuda directa al desarrollo de la posición interna dentro de Cuba. Hemos visto que en los últimos dos años ha habido un incremento extraordinario en el número y en la participación de los cubanos en oposición al régimen. La conferencia tuvo la participación de destacados disidentes cubanos, como Guillermo Fariñas, quien fue por primera vez testigo de debates que exponen claramente la misión de la Fundación. Son cubanos y cubanas que sienten tanto o más que lo que estamos allá adentro. Eso es una cosa para nosotros muy buena porque sabemos que es esencial que la nación cubana se una para lograr derrotar y sobre todo reconstruir una sociedad democrática próspera. En el evento también se le rindió homenaje al fundador de la Fundación Nacional Cubano Americana, Jorge Más Canosa, quien falleció en 1997. Su hijo, Jorge Más Santos, dijo seguir firme en continuar el legado de su padre, ayudando a los activistas en la isla a lograr una Cuba libre y democrática. ¿Cómo podemos ayudarlo a ello a en realidad llevar su mensaje a través de la isla de Cuba? Que se incorporen más cubanos a estos valientes hombres y mujeres en la lucha, en la búsqueda de la libertad de Cuba. Eso es lo que buscamos y al mismo tiempo proveerle recursos, tantos materiales como económicos, para ellos poder lograr el incremento y el crecimiento del movimiento dentro de Cuba. Por cierto, el lema bajo el cual está ahora trabajando la Fundación Nacional Cubano Americana es uniendo lo que el gobierno cubano ha dividido.